Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí ya subí a la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entonces metí entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y al otro la vende paellera. ¡Anda, va a ver! ¡Anda, va a ver! ¡Anda, va a ver! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua el restaurante! ¡Había subió la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer más! ¡Hay que hacer más horas! ¡Con los dos sacos de arrupa! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! 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 ¡Jesús y yo con el mañador! ¡Con el mañador y con la paellera! ¡Ay! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Eh! ¡Vaya! ¡Para Sevilla! y al último que cuando ya salió la vida de reglas estamos llorando me cobró a 500 veces y ya no fui más me fui andando a coger los amarillos hasta hoy me va a dar me mandó por la noche a mi mamá la paz del agua y por la mañana había subido cualquiera estaba en el barco ese en el petróleo en el petriense y ya no estaba en el petróleo en el petróleo a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla ay ya aburrecí la playa ay es muy raro los dos ya está esto es uno para tanto así yo no quiero arroz yo no quiero arroz ni en China vamos yo no quiero arroz yo no quiero arroz